Buenos días Marisa, el presidente Javier Milei llegó unos minutos después de las 8 de la mañana y como lo ha hecho desde que comenzaron las reuniones de gabinete, 8 y media en punto, unos minutitos después comenzó la reunión con su equipo, su gabinete de ministros, el mismo equipo que lo acompañó durante la grabación del mensaje para anunciar este mega decreto. Y unos minutos después de que terminara la reunión de gabinete, cerca de las 11 de la mañana, comenzó la primera protesta de trabajadores estatales al grito del Nación no se vende, un grupo de empleados, de trabajadores del Banco Nación, hicieron un abrazo simbólico a la casa central del Banco Nación que queda frente a Casa Rosada, fueron marchando por la calle 25 de Mayo y por Avenida Rivadavia y anuncian que va a haber nuevas protestas, porque la principal queja es que el decreto anunciado ayer por Javier Milei le abre las puertas a la privatización de empresas y entes del Estado. Lola, ayúdame con esto, ¿caminaron por la calle o por la vereda? Yo estoy viendo que están caminando por la calle. Sí, fueron caminando por la calle, el tránsito no se llegó a cortar, iban caminando muy rápido, pero no es que permanecieron en el lugar acoscados aquí haciendo un corte o un piquete. Está bien, pero por ahí lo que estamos viendo es que si yo vengo con mi auto no puedo pasar, me tengo que detener detrás de este piquete que se va movilizando, ¿no? No. Acá me aclaraba el camarógrafo que sí, que se podía, que él estuvo muy atento a las imágenes, que se podía, los autos podían pasar. Bien.